O miércoles ante el Cádiz en el Nuevo y Dandilla, Botello. Pues sí, Isidro, un equipo que ante la baja de Fekir, ante la baja de Canales, por distintas motivaciones, pues utiliza la tercera de las vías que en Liga suele utilizar Pellegrini, que es la de William Carballo, como eje catalizador del fútbol en la zona de la media punta. Y lo vamos a ver de atrás hacia adelante, destacando ante el equipo de Simeone, sobre todo tres zonas claves que hay que tener en cuenta y que durante el partido todos debemos prestar muchísima atención. La primera de esas zonas es la parte de los centrales, porque por ahí, con espacios, la dupla ofensiva, una de las mejores delanteras de Europa, Griezmann y Morata, tanto con movilidad como al espacio pueden provocar la duda de la pareja de centrales, dado que la movilidad de Griezmann sobre todo, aunque luego la analizaré en profundidad, pero esa movilidad entre líneas puede hacer dudar a los centrales de si saltar o no saltar a la presión. Pero si hay una zona interesante es la banda izquierda nuestra, la banda derecha del Atlético de Madrid. Por ahí está uno de los futbolistas más profundos, más determinantes, Molina, el lateral argentino, y por delante seguramente Corrella ocupará esa demarcación también. Una banda derecha que debe obligar a Andrés Guardado, y aquí lo hemos resaltado, en esa zona un poquito más rectangular, a ayudar al canterano y al catalán, porque no podemos tener inferioridad numérica por esta zona. Esta vigilancia hará que seguramente Griezmann, que cae normalmente por ese perfil, no esté cómodo. Y luego la otra banda, la banda derecha, con Sabalí y con Luis Enrique, un extremo para intentar sujetar a Rinildo. Pero Saúl, si juega por delante, Saúl no es un futbolista de banda, es un futbolista total que se mete por dentro, que hace jugar a sus compañeros en el centro del campo, y ahí va a estar la duda. Si en ese rectángulo rosa, tanto Guido como Sabalí piensan primero en defender y luego en atacar. La parte ofensiva, no toca nada. Para Pellegrini, un equipo muy completo, un Willian que si se mete entre los centrocampistas, tendremos superioridad numérica, y si acompaña en la presión a Borja, tendremos un futbolista de buena definición. En la banda izquierda, cuando Rodri el abandone y se meta por dentro, la idea de Pellegrini es que el doble pivote del Atlético tenga inferioridad numérica en ese planteamiento. En definitiva, un Betis muy ofensivo, porque sigue manteniendo un extremo puro Isidro, y eso, ante el Atlético de Madrid, nos debe dar amplitud por los costados. Como siempre, Manuel Pellegrini, fiel a su idea, fiel a su estilo, fiel a su filosofía, esté quien esté.